MÁSTER HACKS, NOTICIAS Software de espionaje podría haber robado datos desde el 2008. Según el sitio web de filtraciones, The Intercept, se descubrió un nuevo software espía llamado Regin, que probablemente sea obra de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, NSAI del Servicio Secreto Británico, GCHQ. Se detectaron rastros de Regin en ataques por parte de la NSAI GCHQ contra instituciones de la Unión Europea y la compañía de telecomunicaciones belga Belbacom. Los actos de espionaje contra Belbacom se revelaron después de las filtraciones de Edward Snowden a Wikileas, el GCHQ se infiltró en el año 2010 en los sistemas de Belbacom y desde allí logró espiar a clientes como la Comisión Europea o el Parlamento Europeo. Cabe mencionar que el software Regin ha sido utilizado sistemáticamente por lo menos desde el 2008 para vigilar y espiar masivamente a cualquier persona o negocio por chico que sea, hasta empresas de telecomunicaciones y del sector energético. La empresa de seguridad informática, Simantec informó que la mayoría de las computadoras infectadas con este virus se encuentran en Rusia y Arabia Saudita. La estructura del código fuente del software malicioso muestra un alto grado de competencia técnica que no se había visto hasta ahora, sin dejar rastros que causen sospechas entre las víctimas. Por otro lado, la empresa Antity Kanen, describió al software como uno de los programas de ciberespionaje más complejos de todos los tiempos y afirmó que no es habitual encontrarse con este tipo de programas, por lo que dudan que su procedencia sea de Rusia o China. Se teme que Regin haya infectado más organizaciones gubernamentales en los últimos seis años y que ni siquiera se hayan dado cuenta de que sucedió.